A ver... Cinco de la mañana en la casa de la casa. Cinco de la mañana en la casa de la casa. Cinco de la mañana en la casa de la casa. Y que no se acaban las fiestas. Se llevan las patatas o no se llevan las patatas. Dice que no tienen ganas de acostarse.